Mi nombre es Iranzo Lamberto Pérez y soy directora de operaciones y cofundadora de ICAM Biotech, una empresa la cual se fundó hace dos años debido a querer aplicar las investigaciones que hicimos previamente mis socios y yo. Decidí estudiar Biología y Bioquímica debido a que siempre he tenido curiosidad por los engranajes que forman lo que es el cuerpo humano, que es la máquina más compleja hasta hoy en día. Y soy licenciada en Biología y Bioquímica y doctora en Biología Celular y Molecular por la Universidad de Navarra y además estuve dos años como postdoctoral en el Centro de Investigación de Cáncer Alemán. Para mí la innovación es la búsqueda de alternativas que mejoren ya lo existente, con la finalidad de mejorar lo que es la calidad de la vida humana. Lo que tengo yo en mi mente, en mi recuerdo, es que a los 15 años sí que estaba muy segura de que quería dedicarme a la ciencia, sobre todo ser bióloga, y era debido a eso, a esa curiosidad, a que me encantaba saber sobre la biología de cada cosa, de por qué funcionaba y demás. Y previamente consulté con mi familia y tampoco lo tenía muy claro, cada día decía una cosa, como cualquier niña. Durante mi carrera profesional me he dedicado a la investigación de una de las enfermedades más complejas, que es el cáncer, y aunque hasta la fecha no he llegado a tener un gran hito, como se diría en este mundo de la ciencia, sí que he podido, gracias a la empresa que hemos formado, ICAN, poder aplicar las investigaciones que previamente he empleado, creando una plataforma que en un futuro muy próximo pueda ayudar a los especialistas a tomar decisiones en tratamientos más especializados para este tipo de pacientes. La vida yo creo que se va formando según las decisiones que vamos tomando a día a día, y el error yo creo que más he caído, igual, en mi juventud, ha sido el infravalorarme, en momentos más bajos el perder esa confianza, pero que gracias a mi familia, amigos y demás he podido subir, y ahora yo creo que soy más fuerte y ya no caigo en esa desconfianza hacia mí misma. Para mí la ciencia y la tecnología en sí es fundamental, ya que ha sido parte de mi vida, he hecho lo que es una investigación abstracta, como llamamos los científicos, en el mundo académico, y ahora lo estoy aplicando, por lo que estoy jugando con la ciencia y la tecnología, y me gustaría que esto llegase a una aplicabilidad, que repercutiese en la sociedad. Una de las aptitudes que veo necesarias, a nivel en cualquier área, tanto profesional como a nivel personal, es la empatía. Creo que una persona debe ser empática porque hace que las cosas vayan mucho mejor, que salgan mucho mejor. A nivel ciencia es la constancia, el hábito de estudio, y lo más sencillo es la motivación, que no pierdas esa motivación, que un día se cierre una ventana, como dice mi madre siempre, pero siempre se abrirá una ventana. Como he dicho anteriormente, una de mis preocupaciones sigue siendo el tema del cáncer, de que no se ha buscado un tratamiento muy adecuado para cada persona, sí que se está haciendo hincapié en esa búsqueda de terapias personalizadas, pero además, por el equipo de ICANN, sí que estoy viendo también lo que es la multiresistencia a antibióticos, un tema que también estamos trabajando mucho aquí, debido a que mi socio es microbiólogo, y viendo esa importancia a nivel personal, como parte de la sociedad, pero a nivel como investigadora sí que lo estoy viendo y hay que buscar las alternativas. Por cómo estamos hoy, les diría que sean unas personas muy proactivas, que tengan una motivación extrema, que sean constantes, y que no cesen, y que busquen su vocación, que realmente es lo que importa, porque al final cuando sabes lo que quieres hacer, la vida es un poco más fácil. Como una persona que ha sido lo mejor que ha podido, con sus aciertos y con sus errores, pero pues una persona más y un poco mejor. Gracias. 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 Gracias.